Hola amigos de Nómadas Costa Rica. Hoy estamos en la zona de Guanacaste, en Tamarindo, y vamos a visitar una empresa que se llama Blue Zone. Esta empresa produce miel, café, salsas, harinas y otros productos. Asimismo tiene una tienda en el aeropuerto de Liberia y en el Juan Santa María. Los invitamos a que vean el vídeo reportaje. Muchas gracias. Estamos ubicados en San José de Pinilla, Santa Cruz, Guanacaste, perteneciente al distrito de Tamarindo, en la planta de alimentos Blue Zones. Blue Zones nace después de una investigación que hizo la National Geographic. Conjunto unos científicos y unos periodistas a donde descubrieron que hay cinco zonas en el mundo donde a la gente prácticamente se le olvida morir. La gente llega a vivir más de 100 años y esto no quiere decir que llegan a ser unos viejitos cacrecos, sino que llegan a vivir más de 100 años con una altísima calidad de vida, que son activos. Justo este fin de semana, la semana pasada, un señor acá en Santa Cruz cumplió 100 años y el señor andando a caballo así como sin nada, jalando otro caballo. Son gente, son señores que llegan a vivir por muchísimo tiempo con una excelente salud, excelente ánimo. Entonces, bueno, a través de esa investigación se descubrió que están en Okinawa, Japón, Icaria, Grecia, Sardinia, Italia, Loma Linda, California, Estados Unidos y la zona azul más grande de todas es aquí en la península de Nicoya. Entonces, bueno, a través de esa investigación y con otros datos estuvimos averiguando qué eran lo que comía aquí la gente de la zona, de esta zona azul en específico. Y es así como nació Blue Sons Nicoya. 100% digamos lo que hemos ido haciendo ha sido una investigación de años y poco a poco con diferentes aliados desde la UCF, el Cifrona, la UNA, a donde hemos ido encontrando estos diferentes productos e ingredientes que son autóctonos de la zona de la península y que nosotros entonces los adaptamos para que sea más fácil para el consumidor ingerir y comprar y meter en su rutina diaria. Esto tiene que ser, digamos, son productos que son altos en fibras, en antioxidantes, en antiosaninas, como lo es el maiz pujáhuac, la miel, tenemos una línea de tés herbales que son inspirados en los jardines de los centenarios, que son, digamos, ellos hacían infusiones herbales de matitas que tenían en su jardín, como el Juan y Lama, Zacate de Limón, Mosote, Chan, cositas así. Entonces, nosotros hicimos estas infusiones ya listas para los consumidores. El carao también está en esa lista. El carao es muy interesante porque no solo te ayuda con los niveles de hierro, sino que le da como un restart a tu cuerpo, entonces tu cuerpo empieza a reconocer el hierro de diferentes alimentos que consumir. Actualmente tenemos dos tipos de harinas, ambas a base de maíz pujáhuac, una es la harina 100% de maíz pujáhuac, que lleva un proceso de cocción, secado y molienda. La otra es harina para tortillas, que hay una mezcla entre varios ingredientes para lograr ese efecto de tortilla en ella. Ambas son libres de gluten y 100% naturales, sin ningún tipo de aditivo. Bueno, Blue Zone y Coya, como empresa en general, trata de ser lo más, digamos, lo más empresa B y sostenible posible. Esto nosotros quiere decir que, digamos, nuestros productos son cosechados de manera sostenible y orgánica, que generamos encadenamientos con diferentes artesanos, agricultores de la zona, hacemos encadenamientos de trabajo, sino que también queremos dar algo extra a esta, digamos, bueno, devolverle a esta península tan importante y tan especial para, en verdad, todo el país. Entonces, bueno, algo muy importante es que desde el día uno, en verdad, empezamos con un uso criadero, acá justo en la planta, donde empezamos con saínos, tuvimos cepescuintles también, venaditos, y bueno, todos se fueron reproduciendo y liberando acá, que son además animalitos autóctonos de la zona. Y ahorita estamos trabajando con azopralapa para reproducir y liberar lapas para que vuelvan a tener su puente natural migratorio que van del Pacífico Sur al Pacífico Norte, que por causas como deforestación, hotelerías, comercialización, se ha ido remurriendo ese puente, entonces poco a poco lo hemos estado tratando de recuperar. Y ese es un proyecto 100% de Blusons, que digamos, con sobros de ingredientes se alimentan las lapas, semillas, se recolectan semillas de árboles de almendro principalmente, para que se vayan adaptando, pero en el momento que sean liberadas, no se les dificulte tanto el ir y conseguir sus alimentos. La tienda, digamos, la tienda tiene dos años apenas y la empresa lleva abierta desde el 2014 y en verdad fue la administración del aeropuerto que nos tocaron la puerta y nos dijeron, hey, ojo, queremos un concepto como el de ustedes en el aeropuerto, ¿cómo hacemos? Y fue ahí donde nació el concepto de la tienda y digamos, nosotros trabajamos como, trabajamos con diferentes artesanos, todos son de la zona de Guanacaste, tenemos todos nuestros productos, y sí, somos una, digamos, la idea es tener una tienda pequeñita de que represente verdaderamente Costa Rica y la esencia guanacasteca. Cada día las personas son más sedentarias, están más estresadas y sus hábitos de alimentación están lejos de ser saludables. Por eso, en Blue Sons Nicoya, una empresa 100% costarricense, hemos decidido compartir nuestro conocimiento sobre la relación entre los alimentos, la comida, la salud y la longevidad de la gente en la zona azul más grande del mundo, Nicoya. Nuestros productos son 100% naturales y cuentan con un alto valor nutricional y grandes beneficios para la salud. Conoce más sobre nosotros en tiendenicoya.cr y permití que la magia de Blue Sons Nicoya se integre a tu vida.